Allá va el comerillo Hay que echarle gasolina Oh wey, está grande Son toros No, son toros, es lo que anda brincando Ya lo vi Tiene alerta amarilla Allá va otra vez para adelante No, que no le corra Torote No, que no le corra Dale, dale Agarro, agarro Levantalo wey para volverlo wey Con esto wey Ya pues